¿Qué pasaría si hubiera una tormenta solar? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si nos golpeara una tormenta solar? Bueno, prepárense, porque hoy vamos a explorar cómo este impresionante fenómeno puede afectar nuestro mundo. Primero, vamos a entender qué es exactamente una tormenta solar. Imaginen el Sol, ese gran astro rey, como una olla a presión llena de energía magnética. De vez en cuando, el Sol libera esta energía en forma de llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, lanzando partículas cargadas a través del espacio. Cuando estas partículas llegan a la Tierra, interactúan con nuestro campo magnético, y así comienza la tormenta geomagnética. ¿Han pensado alguna vez qué pasaría si perdieran la señal del GPS mientras conducen? ¿O el Internet se cae mientras están viendo su serie favorita? Bueno, una tormenta solar puede hacer que eso suceda. Estas partículas pueden interferir con las ondas de radio y dañar los satélites que facilitan desde nuestras llamadas telefónicas, hasta la señal de televisión. Imagínense un mundo temporalmente desconectado. Sí, es posible durante una tormenta solar. Además, nuestros satélites, esos héroes no reconocidos en la órbita terrestre, enfrentan su propia batalla. Pueden sufrir daños severos que afecten su operatividad, y en algunos casos pueden quedar completamente inutilizados. Esto no solo impacta las comunicaciones, sino también servicios críticos como el monitoreo climático y las operaciones de rescate en desastres. Pero no todo es caos y destrucción. Las tormentas solares también nos regalan uno de los espectáculos naturales más hermosos, las auroras. Durante una tormenta solar fuerte, la aurora boreal y la aurora austral pueden verse en lugares donde normalmente nunca aparecen. Estas luces mágicas pintan el cielo de colores vibrantes, un verdadero regalo para los sentidos. Pasando a un tema más serio, una tormenta solar intensa puede ser una verdadera amenaza para nuestras infraestructuras eléctricas. Pueden inducir corrientes en los sistemas de transmisión de energía, provocando apagones masivos. Se imaginan una ciudad entera, o incluso un país, sin electricidad por días. Las consecuencias serían enormes. Y por supuesto, si pensaban que estar en el espacio durante una de estas tormentas es más seguro, piénsenlo de nuevo. Los astronautas podrían enfrentar niveles peligrosos de radiación, lo que requiere medidas de seguridad adicionales para cualquier misión espacial programada durante periodos de alta actividad solar. Así que queridos amigos, aunque el Sol se encuentra a millones de kilómetros de distancia, su influencia llega mucho más allá de solo proporcionarnos luz y calor. Las tormentas solares son un recordatorio de las fuerzas poderosas y a menudo imprevisibles que gobiernan nuestro sistema solar. Y bueno, ahora que ya lo sabes, ¿te daría miedo vivir algo así? Házmelo saber en los comentarios. Sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo video.